No, que yo atendí el teléfono tarde y el señor estaba muy sobresaltado. Y yo, a ver, en el domicilio, cuando ya tenía por el 911, sabía qué es lo que había pasado, quién vivía en ese domicilio y le expliqué, me empezó a tratar mal y yo le expliqué que nosotros tenemos una ciudad con un índice de delito bajo, pero no que lo decimos nosotros, lo dice la Procuración, que la provincia de Buenos Aires está explotada y el hombre estaba muy verborrágico y enojado. Y la verdad que a hoy habría que hablar con el fiscal y la testimonial de la víctima que elijo, que dice a quién apunta que le robó, con quién convivió y qué es lo que pasó. Y de ahí sacar las conclusiones. La verdad que el vecino tiene todo el derecho a expresarse. Yo como funcionario tengo una trayectoria de muchísimos años en seguridad. siempre dando respuestas, siempre parándome delante del vecino. La secretaría estuvo presente porque yo estaba en otros eventos en los cuales habían prendido fuego un auto, había un menor detenido también. Y Andrés fue a ese evento mientras Mario Olmedo estaba haciendo el control de lo que era la nocturnidad, el control del resino sanitario, que todo eso lo hacemos nosotros los funcionarios estando en la calle. Sobre los conceptos vertidos sobre el vecino, se tendrá que hacer cargo y sabrá él y tendrá que hablar con el hijo para que el hijo le cuente con quién convivía, qué es lo que hacía y qué convivía, y qué es lo que dijo y le aportó a la policía. Y después la verdad que eso queda en el secreto de la causa y ojalá pueda el fiscal liberarlo, porque a mí me interesa que la gente sepa en algunas cuestiones que la marcan como inseguridad y qué es lo que apunta a las víctimas. Así que no voy a decir al respecto, lo que sí me molesta es que la política se haga eco de esto cuando realmente saben que Junín es una de las ciudades más seguras de la provincia de Buenos Aires. Vos decís por las declaraciones que hizo a través de las cepillas de prensa y demás, el candidato Petraglia, Pablo Petraglia. Sí, Pablo Petraglia, que como le dije hoy, la verdad que un corrión con alma de canario, porque disfrazado de peronista, van a una lista peronista, y no sabemos si es narvaísta, si es masista, si es radical, y la verdad que está entre abrazar a Perón o Alén, y está ahí, no se sabe. Pero, opina sobre seguridad, y realmente fueron desastrosos. Mientras él era presidente del Consejo Deliberante, los 12 años del gobierno anterior, fue partícipe, era uno de los más allegados al ex intendente, y realmente sembraron la ciudad de muertos en ocasión de robo. Y no lo digo, yo no lo invento. Está en la estadística, hice un informe, que se lo mandé anoche, y no me contestó el WhatsApp, hice un informe para refrescarle la memoria qué es lo que le pasaba a Junín cuando era parte de ese gobierno que era responsable. Que también hablan de delito, y no pudieron controlar los muchachos que tenían al lado, que robaron a Junín, y que fueron procesados y sentenciados. Entonces, realmente, de seguridad no puede hablar. Me molesta porque en una campaña política está tratando de tener, a ver si logra sumar un punto más. Y realmente, si el problema es la seguridad y el problema es Luis Chami, yo voy a seguir dando la cara, Pablo, te voy a seguir contestando, te voy a seguir pidiendo explicaciones por los 12 años de gobierno en el cual sembraron de muerte Junín. Junín fue noticia a nivel nacional, Junín, por los incidentes de la municipalidad, la comisaría, patrulleros quemados, rompieron bancos, rompieron el palacio de tribunales, y todo eso no diste explicaciones, no te hiciste cargo de nada. Y hoy quería hablar por un hecho de inseguridad que realmente no sé si es tan así lo va a tener que decidir el fiscal. Y eso es lo que molesta, Fernando, cuando realmente hoy el jefe de seguridad de Pablo, tu jefe, Pablo, Berni, el jefe de seguridad tuyo, Berni, y el otro que asumió ahora este muchacho nuevo en Nación, que, bueno, la Morsa, esos muchachos, Berni, te decía en ese momento, en los medios nacionales, que teníamos más índice de delito que Rosario. Que en ese momento hablar de Rosario era la banda de los monos, Fernando. No era poca cosa, que teníamos más muertos que en el conurbano. Y Garré, Berni, lo atendían y le decían, háganse cargo y déjense de llorar. Nosotros con Pablo Petreca no hicimos cargo. Propusimos poner más cámaras, salimos a trabajar al territorio, dimos la batalla junto con los fomentistas y todas las instituciones, damos la cara cada vez que uno tiene que, como en este momento, dar explicaciones porque somos empleados públicos. Y realmente molesta porque ahora se viene a ocupar de la seguridad. El año pasado, cuando tuvimos que buscar Rosario, no te vi, Pablo. Cobro un sueldo de casi 400 mil pesos en un lugar público. Y la verdad que ganas más que el intendente. No sé qué es lo que hace. Y tendría que dar explicaciones de algunas cosas que realmente sos funcionario público como yo porque estás empleado de una universidad. Y como abogado sabés que los delitos no los manejamos nosotros. Que lo maneja el Ministerio Público Fiscal. Y realmente te tenés que reemplantear algunas cuestiones. Que si hay uno que te escribe la gacetilla, que fue sentenciado por Gajunín, que tiene antecedentes penales, la verdad que, fíjate que te estás equivocando. Fíjate que agarraste el camino en donde vas a llevar a la peor derrota del peronismo en años siendo de orígenes radicales. Es muy triste para los peronistas. Es muy triste para Perón y Evita que si resucitan se pegan un tiro. Porque no lo entienden. Y es muy triste que no te ocupes de hacer algo en beneficio de la ciudad y presentar algo superador. Porque yo hoy te puedo llegar a debatir y no sabés cuántas cabras, dónde las tengo colocadas, cuántos policías tenemos. Tiene un problema de la provincia, pero nosotros no hicimos cargo. Cuáles son los policías que tenemos adicionales. Cómo andan los bicipolicías. Cómo andan las motorizadas. Cómo creamos los puestos de vigilancia. Cómo armamos el anillado de la ciudad. No sabés nada. Porque no te interesa. Ni cuántos patrulleros. Ni cómo recorren. Y cuál es la problemática que realmente tenemos en la ciudad para poder combatir el delito. Entonces realmente estás hablando de pico porque lo que querés es protagonismo. Te lo voy a dar, Pablo. Pero te voy a cachetear todas las veces. Porque no podés revertir los 12 años tristísimos que dejaste en Junín y que los muertos fueron vecinos nuestros. Y no te ocupaste. Luis. Bueno. ¿Por qué entonces? A ver. Nosotros anoche hablamos con el vecino y después recibimos varios mensajes que nos decían de delitos el fin de semana a los cuales obviamente los medios no hemos tenido información o por lo menos no se ha publicado. Nosotros evidentemente no. lo que tenemos lo publicamos y lo que no obviamente no lo publicamos porque no lo sabemos. Pero ¿por qué hay mensajes que dicen bueno pasó tal cosa, me robaron esto? ¿Hacen la denuncia, no hacen la denuncia? ¿Cómo es? Mirá, nosotros... ¿Ustedes ocultan información? Porque muy... No podemos... No, a ver. Sí. Yo te quiero... Porque todos tenemos derecho a opinar y muchas veces yo leo mensajes que dicen no, porque ocultan, ocultan los delitos. ¿Qué pasa? No, es imposible ocultar delitos. Hoy con las redes sociales es imposible. Y los que no hacen denuncia donde sale publicada en el Facebook nosotros la tomamos de oficio. Porque nosotros... O sea, yo... Vos me pusiste un ejemplo. Sí. Me roban la bicicleta, lo publico en el Facebook, ustedes lo ven y eso lo toman de oficio. Lo tomamos de oficio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un allanamiento por el delito este que pasó. A veces encontramos la plata responsable y encontramos una bicicleta y vemos que... Le sacamos fotos, fíjate, que es la de Fernando que tenemos la denuncia. Si no, hay una bicicleta que fue robada y no tenemos estadísticamente documentado. Y nos ocupamos de eso porque en ese sentido... A ver... Esconder... Primero que no tenemos esa posibilidad y no lo haríamos. Mi día de seguridad. Yo ya tengo 56 años, no vine a jugar un número en la quinela. Yo me gané un prestigio con laburo. He hecho muchas acciones que he jugado con el riesgo de mi cuero, mi vida, haciendo allanamiento, presentando denuncias sobre droga, en el cual la justicia respaldó, acompañó y la policía investigó y están detenidos. Y muchísimas cosas más. No voy a esconder un delito. No tenemos esa posibilidad y no la voy a aceptar. Porque sería mentirnos. Y eso... Llega un momento que explota y que pasa que un día tengamos las caras en campo, tengamos tanta gente que nos pasó y que realmente los Villalbarrón te lleva a que lo escondé un día, dos, tres, pero un día explota. Entonces, si vos tenés que esconder el delito porque no sos capaz de hacer recargo de la seguridad y replantear y pelear, la seguridad se hace todos los días, coda a coda con los vecinos, en la calle, con los fomentistas, con los comerciantes, escuchando los centros comerciales, debatiendo cuál es el mejor lugar para poner una cámara, por qué se cierran los circuitos, quién sale de la cárcel, cómo funciona el sistema penitenciario para poder corregir qué es lo que tenemos dando vuelta. Eso va a ser seguridad. Y esconder el delito, primero que no tenemos posibilidades, no lo aceptaría porque vine a la función pública a dejar algo. Dejé algo en estos años, mucho sacrificio, mucha entrega y no lo voy a tirar, me voy y me voy bien. Luis, ¿hubo un pequeño repunte o no? No, no, nosotros no tenemos, mira, nosotros tenemos que tener para ser una ciudad normal, entre 90 y 120 delitos. Hoy estamos en 60. Hoy estamos en 60. Lo normal, digamos. Lo normal es una ciudad para fumar. Lo normal debería ser cero, pero bueno. Con tres cárceles, porque nos agregaron, Pablo, me olvidé decirte, la cárcel que tenemos también en responsabilidad tuya, ¿te acordás? Que estaba en el Consejo de Liberantes, también era del gobierno anterior. Y no hicieron nada. Casal vino, nos puso a la cárcel, con Scioli, y nos tuvimos que fumar otra cárcel más. Eso también te lo debemos, te lo tengo que agradecer, que los juninenses están recontentos que no pudiste hacer nada para evitar que viniera a otra cárcel. Que sí le quisieron imponer a Pablo Petreco a otra cárcel y dijo que no. Eso es gobernar, eso es plantarse, eso es defender a los vecinos. Los 60 delitos. Los 60 delitos, estamos en un parámetro muy bajo porque se trabaja mucho, se trabaja muchísimo. Hoy tenemos un problema gravísimo que es que no tenemos fiscales, pero con los fiscales que tenemos, que están haciendo por ahí dos tontos, ¿Cuántos fiscales faltan? Faltan cuatro o cinco fiscales, ahora se va, este fue el último turno de Ochaipuru, ya deja Sergio Terron, y es gravísimo. Ocupate de eso, que es tu gobierno a nivel provincial que tiene que nombrar a los fiscales. Vos como abogado tenés que hacer eso, si querés la seguridad y querés aportar algo. Hay que nombrar fiscales, el sistema está mal, faltan secretarios en los juzgados, falta nombramiento de jueces, realmente... ¿La excusa fue la pandemia? No, no, la excusa sabe cuál es, que no van a tener mayoría ahora. A ver, iban por ganar la elección a ver si podían tener mayoría en las cámaras. Primero, para nombrar los jueces y poder manejar el sistema judicial, porque peligra la libertad de Cristina, y ese es el gran problema, no lo van a tener la mayoría y no van a poder hacer la reforma judicial y no nombran fiscales, porque tenés que llegar a un consenso, tenés que llegar a ver quién quiere uno, quién quiere otro. Pongan, muchachos, que todos los que están, que han rendido, son buena gente, son gente que conocemos en Junín, que ya como secretario han dado respuesta y que los necesitamos. Pongan nombres a todos y no importa de qué color político es, no importa. Lo importante es darle respuesta a la gente que nosotros nos vamos a encargar de tener el ida y vuelta y no le vamos a preguntar si es masista, si es kinerista, si es macrista. Queremos que funcione. Perfecto. Me dejaste sin palabras. No. Es lo correcto, Fernando. No, 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 sí, es lo correcto, obviamente. Yo tengo una función pública y tengo que, a ver, y interpreto porque lo vivo. A mí la gente me lo dice en la calle, no... A ver, más allá de lo que te escriba vos, la gente me ve en la que yo voy a los barrios, yo continuamente, porque amo lo que hago, me gusta estar en contacto con la gente, me gusta tener el ida y vuelta, a veces le puedo dar respuesta y hay veces que no y voy y le digo esto es a largo plazo, y no le miento, y trato de mantener esa imagen porque me hacen una devolución que es muy lindo. Yo siempre digo los políticos no tenemos problemas, el problema lo tiene la gente. Tenemos que salir a solucionar los problemas a la gente y hacersela más fácil. Y en ese camino me van a encontrar. Ya estoy... Casi voy a cumplir 57 años. Ya estoy. No pretendo más que hacerle bien a la gente y no hacerle daño. Sumar y no restar y tratar de no dividir. Que la política hace eso, las divisiones, las peleas, por un lugar. Yo la verdad, si hay alguno mejor que yo, se lo dejo en mi lugar porque le va a hacer un bien a Junín y van a hacer las cosas mejores. Luis, estás de candidato a concejal. Sí, voy de primer suplente. Pero vos decís que no hay alternativa. No, no hay alternativa. no, nunca el primer suplente entra. Así que voy. Igual, esa decisión de dejar la dirección de seguridad sigue. Hasta el día de diciembre voy a estar en la dirección de seguridad. Después veremos qué es lo que tiene pensado Pablo Petreja. Ajá. Depende del intendente o vos no querés ir. Yo el lugar de la dirección de seguridad cumplo el día de diciembre y lo dejo y veremos Pablo que tiene previsto que si me necesita, si no me irá a mi casa. Ajá. Ya lo he hablado con él y una decisión del intendente donde él me necesite por ahí voy a estar y si no, ya una misión cumplida es un paso en donde agarró y se aprendió a fuego y la pudimos encaminar le agradezco al intendente la posibilidad esa porque me bancó en muchas, en muchas cuando me peleaba con la justicia tenía esas confrontaciones que al intendente lo llamaban y le pedían mi impuesto me pedían que me sacara ¿Pidieron tu cabeza? Sí, un montón de veces. Como se dice habitualmente. Sí, sí, un montón de veces y el intendente bancó sabiendo de que íbamos en el camino correcto que no había nada personal con nadie a hoy tengo un diálogo unido y vuelta con toda la justicia porque son sumamente necesarios y tenemos que tener esa gran diálogo los peleaba para conseguir algunas cosas que eran beneficio para los vecinos y en ese camino fuimos creciendo la parte de la justicia que le tocaba interactuar conmigo y la parte mía que reconozco que por ahí cometí algunos errores que me hicieron crecer y que hoy tenemos una idea de vuelta que es beneficioso para los vecinos entonces bueno al intendente le tengo que agradecer esa posibilidad de participar de estar integrando en la lista un equipo de trabajo muy bueno de juntos y que realmente pude hacer en todo este tiempo lo que era beneficioso para la ciudad así que veremos qué pasa bueno Luis muchas gracias como siempre queda pendiente un tema que es el tema de la droga los chicos y la droga los menores y la droga hay alguna versión obviamente no voy a decir la fuente hay alguna versión sobre pastillas de éxtasis en Junín estarían circulando vendidas por menores ¿ustedes tienen algo de eso? mira yo tengo absoluta confianza en la justicia federal tanto en el juez como más allá de las diferencias que he tenido y la disputa de pelea para mejorar y del fiscal federal sé que están abocados a eso y trabajando que Narcotráfico está trabajando y que nosotros nosotros vamos a poner todos los recursos del municipio para que la justicia llegue a buen puerto en esas investigaciones hemos dado muestra que hemos combatido el narcotráfico porque se ha secuestrado droga en Junín que no se secuestró en los 200 años de historia porque no la dejamos pasar porque tenemos policía que no se corrompieron al momento de hacer la detención y que fueron al frente en las investigaciones y que la justicia lo lo avaló y que han demostrado tanto policía como la justicia federal o la justicia ordinaria estar trabajando 3, 4 de la mañana 5 arriba de una ruta sacando allanamiento en urgencia deteniendo y que se quede tranquilo el vecino que se trabaja en eso y que para nosotros es fundamental el combate y la pelea contra la droga las pastillas y que la justicia respalda ese laburo y estar tan interesada como el vecino ¿no? ¿no?